Es el niño chiquito, niño bonito El de la guacita braca, guacita braca Es el hijo de María, el de María Ya nacido es de unas patas, es de unas patas Es el niño chiquito, niño bonito El de la guacita braca, guacita braca Es el hijo de María, el de María Ya nacido es de una chota, es de una chota Es el hijo de María, el de María Ya nacido es de un pesebre, es de un pesebre Es el hijo de María, el de María Ya nacido es de un pesebre, es de un pesebre Es el hijo de María, el de la guacita braca Es el hijo de María, el de María Ya nacido es de un pesebre, es de un pesebre Es el hijo de María, el de la guacita braca Es el hijo de María, el de la guacita braca Es el hijo de María, el de la guacita braca Es el hijo de María, el de la guacita braca